Hola, ¿qué tal? Yo soy Soraya del blog diwanandglam.com Bienvenidos a mi canal, ya estamos en la última semana del mes nos acercamos a Nochevieja y nos tenemos que poner nuestras mejores galas para salir La semana pasada yo os anunciaba que íbamos a montar un look para ese día Empezamos con esta camisa que llevo puesta, que era un reciclaje de una camisa de hombre o de mujer puede ser Esto era una camisa muy antigua, tipo años 70, unos cuellos muy largos, bolsillo, muy de hombre, con sus puños y tal Entonces, inspirándome en Chanel, que ya os lo dije, os dejo por aquí arriba el enlace para que podáis ver la camisa si todavía no la habéis visto, inspirándome en Chanel, la customizamos Os comenté que yo, personalmente, iba a llevar una minifalda que tengo un poco más especial, negra Vosotros lo podéis combinar con lo que queráis Siempre se tiene una parte de abajo, un pantalón, una falda, lo que sea Para poder combinar este tipo de camisas Y el brillo y el glamour lo íbamos a dar en los complementos ¿Y cuáles son? Os lo enseño Este bolso, inspirado en el más puro estilo Dolce & Gabbana Si la camisa iba a inspirar en Chanel, he cambiado de diseñadores y me he pasado a Dolce & Gabbana Que ellos son muy de brillo y muy de todo, muy a lo grande Entonces, como el look es bastante sencillo, le vamos a dar todo el brillo y la intensidad en los complementos Es un bolso hecho a ganchillo, a crochet, como lo queráis llamar Y con estos broches para darle el brillo Son unos broches que compré en Aliexpress Que me salieron verdaderamente muy baratos Os dejo abajo el enlace, viene en 12 Aquí he puesto 9 He puesto 9, pero podéis poner los que vosotros queráis Los otros los he usado, tengo alguno por ahí todavía Pero bueno, los he usado en hacer unos turbantes con un broche súper bonito Si me seguís en redes, ya sabéis de lo que estoy hablando Si no, abajo os dejo las redes para que me podáis seguir y no os perdáis nada Y bueno, continuamos con el bolso Como os digo, ¿por qué son broches? Porque para el día de nochevieja, de una boda, de yo qué sé, de un evento Lo podéis llevar, pero claro, y si me lo quiero poner en el día a día Pues quedaría así, divino Hombre, se le puede poner uno Como un detallito, si queréis Y si no, nada Y podéis llevarlo Entonces, los broches como son, de quitar y poner No hay ningún problema Bueno, el bolso va totalmente forrado Yo lo he forrado, lo podéis dejar sin forrar Pero si al final metéis un poco de peso La cartera, el móvil o lo que sea Al final la lana o el trapillo cede Yo este lo he hecho de lana, de lana muy gruesa Porque me apetecía que fuera muy suave Lo podéis hacer de trapillo, que queda también súper bien Eso vosotros decidís Y otro complemento que vamos a llevar brillante O que yo al menos voy a llevar y os voy a enseñar a hacer Es esta diadema Pero no os voy a enseñar a hacer aquí Si lo queréis ver, voy a hacer vídeo tutorial Pero os pasáis por el blog Que dejaré abajo el enlace a mi blog Y allí veréis cómo se hace Se hace muy, muy fácil, muy rápido Y de una manera muy sencilla De verdad, llevo hechos, ni sé Porque me han pedido amigas, mi hermana Bueno, me han pedido gente Porque es muy, muy sencillo de hacer Así que si no os lo queréis perder Pásaros por el blog Y ya os dejo con el tutorial Que es muy sencillo O sea, os adelanto que simplemente va con puntos bajos y puntos altos O sea, los puntos más básicos que hay en el crochet Vais a tener el patrón de cómo hacerlos Con el paso a paso Cómo poner el forro, cómo poner la boquilla Absolutamente todo os voy a enseñar Y luego, bueno, la cadena es opcional Podéis ponerla para colgar O podéis llevarlo simplemente de mano Es de quita y pon la cadena que he puesto yo O sea, que esto ya podéis hacer lo que queráis Así que ya sabéis Si os gusta, darle al like Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho Y compartir en redes sociales Que se entere el mundo entero que estamos aquí Así que Hasta la semana que viene Y dentro vídeo Para este DIY vamos a necesitar Una lana gruesa Tanto que como que yo voy a usar Un ganchillo del 9 Para tejerla Una boquilla Tela para forrar Esto es opcional Si queréis lo podéis forrar Y si no, no Yo lo voy a forrar Porque creo que para sujetar Sobre todo cosillas que pesen Como una cartera o lo que sea Se cede menos con el forro Luego vamos a necesitar Para los adornos Unos broches ¿Os acordáis que os decía Que iba a llevar mucho brillo? Bueno, pues aquí está El brillo En los broches Y luego bueno Pues para el forro Y para coser Vamos a necesitar Unos alfileres Un dedal Hilo y aguja Y unas tijeras Así que comenzamos Bueno, vamos a colocar La boquilla aquí Porque nos va a servir De referencia Para lo que vayamos a tejer Vamos a comenzar Haciendo un nudo corredizo Yo lo hago así Hay gente que lo hace Con el ganchillo Yo lo hago con la mano Y vamos a tejer En principio Una cadeneta De cinco Tres Cuatro Y cinco Esta cadeneta La vamos a medir Y nos tiene Que medir Lo que mida La boquilla ¿Por qué? Porque hasta aquí En el cacho Que mida la boquilla Vamos a ir haciendo Puntos bajos Y de aquí Abajo Le vamos a hacer Con puntos altos Y vamos a contar Estos cinco Le vamos a dar Diez Sería Hasta Lo que queremos Que llegue el bolso Como queremos Que de la vuelta Serían cinco Veinte Que serían De un lado Y del otro Y otros cinco Con lo cual Serían Treinta Puntos de cadeneta Ahora me explico Bien Tenemos cinco Y tenemos que hacer Hasta treinta Seis Siete Ocho Diecinueve Y treinta Aquí Con estos Treinta puntos Son Los que vamos A necesitar Para el bolso No queremos Más largura Porque va a ser Un bolso de mano Un clutch Entonces Con esto Tendríamos suficiente Vamos a dar Un punto más Y aquí En el punto anterior Vamos a hacer Cinco puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Estos son Los cinco De aquí Vamos a dar Veinte Puntos altos Y luego Los cinco Que nos quedan De puntos bajos Así que Cogemos Hebra Metemos Sacamos Cogemos otra vez Sacamos Dos Y otros dos Eso sería El punto alto Ya sé Ya sé que Muchos Lo sabéis Hacer Pero para La que no Lo sepa Lo voy a Volver a Repetir Cogemos Hebra Metemos En el siguiente Punto Cogemos Y sacamos Tenemos Tres Cogemos Hebra Sacamos Dos Y nos Quedan Otros Dos Y Volvemos A coger Y sacamos Dos Ahí estaría Veis La diferencia Se va Abriendo Aquí Y este Queda Como Más Cerradito Luego Ya veréis El efecto Que Queda Así que Seguimos Haciendo Así Cogemos Hebra Metemos En el siguiente Punto Sacamos Nos Quedan Tres Cogemos Sacamos Dos Nos Quedan Otros Dos Y Volvemos A Sacar Así Hasta Completar Veinte Tenemos Tres Hechos Hasta Veinte Vamos Con El último Punto Veinte De Los Puntos Altos Vale Pues Ahora Nos Quedan Cinco Puntos Bajos Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Y Cinco Y Cinco Y que vamos a hacer, pues lo mismo, lo mismo todo el rato, ya veis como va anchando, vale estrecho un poquito más ancho, luego lo vais a ver mejor, hacemos 5 puntos bajos, 20 puntos altos y otros 5 puntos bajos. Ya estamos terminando, al final han sido 12 vueltas. Estoy acabando aquí, ya los 5 puntos bajos, vale, ahí está. Bueno pues una vez que ya está terminado, lo que vamos a hacer es esconder estas colas y vamos a coser, vamos a dejar esto sin coser, los 5 puntos bajos y vamos a coser a partir de aquí. Y aquí igual para que esto, luego vaya en la boquilla, vale, lo vamos a hacer a ganchillo, lo que podemos hacer es coserlo sin más con una aguja lanera o con el ganchillo. Lo que voy a hacer con el ganchillo. lo que vamos a hacer con el ganchillo. de aquí la vamos a esconder dentro y luego ya la escondemos bien, cogemos un punto de cada lado y vamos a hacer un punto deslizado, un punto raso como queráis llamarlo, sacamos lo metemos por aquí, punto deslizado. Gracias. Queda muy bien, esto queda ahí abierto y la esquinita queda como un lomo, a mi me gusta, luego esto lo escondemos también. Y hacemos el otro lado igual. Bueno pues una vez ya cosido el forro que lo he cosido a mano hacemos lo mismo, dejamos esta parte de arriba sin coser y esto va a ir luego aquí al bolso, entonces lo que vamos a hacer es darle la vuelta al forro, poner la parte buena hacia afuera y el bolso vamos a hacer lo mismo, tenemos la parte buena hacia afuera pues la vamos a meter hacia adentro, o sea vamos a dejar la parte mala hacia afuera, vamos a hacer al contrario que con el forro. y ahora vamos a meter esto dentro, así como está, vamos a encarar la parte de dentro con la parte de dentro del forro, bueno una vez así ahora sí lo que vamos a hacer es coserlo, entonces para que vaya bien a la boquilla, lo que vamos a hacer es coserlo a ras de aquí, entonces vamos a ir poniendo alfileres, vamos a unir el forro al bolso cosiéndolo justo al ras, una vez ya cosido todos los lados, ahora lo que hacemos es darle la vuelta otra vez, bueno pues así iría la boquilla, iría desde aquí, todo por aquí, entonces empezamos por un lateral, abrimos la boquilla, metemos dentro y con hilo comenzamos con mucha paciencia, tenemos que ir poco a poco cogiendo con la aguja un pellizco de la lana y del forro y meter la aguja por uno de los agujeros, requiere paciencia y hacerlo despacito, es el rato que más os vais a tirar haciendo el bolso, vamos más que tejiendo, pero luego el resultado de verdad que merece mucho la pena. ¡Gracias! Aquí tenemos ya el bolso terminado con la boquilla ya cosida a la lana y al forro, mira es que queda estupendo y ahora queda decorarlo. Una vez terminado el bolso ya nos queda solamente el momento de la decoración, como os decía al principio yo he optado por unos broches que cogí en al express muy baratos y que he ido jugando con la composición a la hora de ponerlo, pero vosotras decidís como os gusta más, si os gusta uno, dos, diez, un millón, vamos, lo que vosotras veáis. La composición es vuestra y el tema del broche es, pues como os decía al principio, poderlo quitar a la hora de poderlo llevar en el día a día, que no sea tan brillante. Aquí tenéis el resultado del bolso, es un bolso muy fácil de llevar, lo voy a usar mucho, muchísimo, aparte del día a noche vieja o para eventos en el día a día sin los broches seguro que lo voy a usar. Y si os ha gustado tanto como a mí, darle al like, suscribiros y no olvidéis compartirlo. Nos vemos la semana que viene, chao.